El sector turismo es un sector muy importante para el país y yo quisiera que la decisión que se tome sea una que favorezca al sector. Hay un diálogo abierto entre el señor ministro de Turismo y el ministerio de Hacienda precisamente para resolver eso. Es un tema fiscal que es delicado, hay una ley que está ahí que se invoca para actuar. Yo quisiera, como le digo, que se facilite lo más posible para no afectar al sector porque entiendo la importancia que tiene, pero el señor ministro de Turismo y don Elvin lo están conversando y yo espero que en muy poco tiempo vamos a llegar a una solución adecuada. ¿Se podría revertir el cobro? Mire, preferiría no adelantar criterios de eso porque no le digo, es una decisión técnica, hay ahí sentimientos institucionales fuertes en un sentido y en el otro, pero ya están conversando los ministros entre los dos, podríamos encontrar un acuerdo adecuado.